¿Qué tiene mi amiguito debajo de la campera, eh? No, no, no me lo quiere decir, ¿a qué? Tiene una cicatriz. Una cicatriz larga y fina como de una operación. Los otros chicos también la tienen. Eso no es extraño. Bueno, no sé, tal vez... Puede que sea un rastruño, ¿no? Arañarse. Yo no soy médico. Pero yo sí lo soy. ¿Y no es extraño que... ...yendo conmigo se haya escapado... ...y haya venido corriendo hasta su cuarto? ¿Se escapó y vino hasta aquí? Así es. Recurramos nuevamente a la psicología infantil. ¿A dónde lo llevaba usted? Al consultorio. A consultorio. ¿Y qué iba a hacer? A ocultarlo. ¡Mimple! El chico tenía dos caminos. Pensaba que llevaba un color desinfectante, caminos de metal frío... ...aparatos extraños, pinchazos. En cambio, ¿qué pensaba que podía darle yo? Todo lo que me ha visto hacer y ofrecer en la plaza... ...bromas, juegos de manos, caramelos, globos... ...¿eh? Hombre, la decisión del chico fue espontánea y natural. Comprende ahora que... ...que es muy lógico que haya venido a golpear a mi puerta. Pero usted no comprende que hay una cosa muy rara, muy extraña en todo esto. No, 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 pero yo, yo, yo sé, yo sé que mi amiguito está arrepentido y reconoce que su deber es acompañar a su hermano. ¿Ah? La saludó ante todo, caballero. Hay que ser valiente y aguantar como un hombre todo lo que su hermano, el doctor, diga que debe hacerle. Hay que tragarse un purgante de feo sabor, arriba ese corazón y adentro el purgante. Hay que dejarse dar una inyección, abajo los pantalones y venga el pinchazo. Ah, pero, eso sí, como todo sacrificio merece una recompensa. A ver, nada por aquí, nada por allá. Un caramelo digno de un príncipe. Acompaña a tu hermano, el señor doctor. Vamos, Luis. Ah, ¿ahora de qué tienes miedo? ¿Es muy dolorosa la inyección que tiene que ponerle? No, no voy a ponerle ninguna inyección. Ah, no, pero entonces, ¿a qué le tienes? Ah, quizá a ese aparato que te aprieta el brazo. Me equivoco, pero eso no duele. ¿Va a tomarle la presión, doctor? No, tampoco. Entonces, ¿por qué no quieres acompañar a tu hermano? ¿Qué va a hacerle? Quiero verlo. Quiero verlo en pantalla de rayos X. De rayos secos. Pero, pero si eso... Eso no duele nada. Claro, es divertidísimo. Es como si te hicieran una fotografía. ¿No me vas a decir a mí que tienes miedo a la oscuridad? No, claro que no. Anda. Sea un buen chico. Y acompaña a tu hermano. Vamos. Vamos, Luis. Vamos. Vamos. Buenas tardes, doctor. Valor, ¿eh? Y este caballerito... Valor. Valor, ¿eh? Que todo se va a arreglar. Hasta la vista, doctor. Valor, ¿eh? 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 Gracias.